De hecho, tengo una anécdota con una niña, Tiara, la conocí con un año. Cáncer, leucemia en la sangre. Y cuando la conocí, me enamoré de la niña. La cogí, que se iba de fin de semana a mi casa, con su madre. Le mandaba sus regalos, la visitaba, le llegaba, la llamaba, dime mami, tía, tía. La niña era un pulloncito. Ya no tenía piel, ¿dónde más pullarla? Su pielcita toda oscura, toda morenita. Y fue una niña tan linda y verse tan destrozada por la quimio. Y entonces hace dos meses, ya la niña tiene cinco años, recayó, volvió al tratamiento. Entonces hace dos años, me he mantenido en ese constante apego con la niña. Y la madre me dice, Karen, creo que me van a entregar a la niña. Porque ya el dolor está en los huesos y ya las fiebres no se le quitan. Y entonces armé un grupo pequeño. Un grupo pequeño es cuando vienen los hermanos de la iglesia a orar a tu casa. Y dije, lo primero es que vamos a orar es por Tiara. Y cuando oramos por Tiara, un mes después, de tanta oración, me dice la mamá de Tiara, Karen, no sé por qué miro a la niña y siento que está sana. Le dije, créelo, en el nombre de Jesús. La niña cumpleaños hace 15 días atrás. Le tomaron la muestra de la médula y la enviaron a Estados Unidos. Y cuando vino el resultado, la llamaron en día del cumpleaños de la niña. Y cuando fue a buscar los resultados, la doctora le dijo, mira, tu niña está sana. Está libre de cáncer. Se hizo el milagro. Se hizo el milagro. Ese es el Dios en quien yo he creído. Ese es el Dios, el que yo tengo en mi hogar y en mi familia. Es ese, el Dios de milagros.